Para formar una historia se ocupa de un personaje Red Bull City tiene uno, ya va a salir de la cárcel No se le comprobó nada, no pudieron derrumbar Sigue con sus movimientos de adentro de la chirona Pensaron que al agarrarlo iban a parar la ola Sabe como corre el agua, también como va de onda Febrero un mes de desgracias, no quisiera recordarlo Fue un golpe muy duro y triste, murió su mamá y su hermano Y al poco tiempo su padre, da tristeza mencionarlo Dirán quien es ese compa que domina el paraíso No es nadie del otro mundo, es un señor bien macizo Hay muchos que lo conocen, pero no quieren decirlo El día que lo agarraron, se les acabó el corrido A muchos que lo seguían, que porque él era su amigo Pero quedó demostrado, que el dinero es más bonito Por todos es muy querido, ayudaba mucha gente Los que vivían en las calles y debajo de los puentes Lamentan lo de su amigo, se les acabó la suerte Ahora que ella va a salir, trae la amistad escogida De los que lo traicionaron, no quiere saber nadita Tampoco se arrimen mucho, les puede costar la vida Pronto se van a dar cuenta, de quien habla en mi corrido Sus familiares lo saben, su esposa también, sus hijos No se me agüiten compadres, que son gajes del oficio